Entender de que hoy día, por un lado, de lo mejor, verá para todo, en el sentido de que ha cambiado totalmente el movimiento en la zona comercial, específicamente a lo que nosotros le llamamos circuito comercial. Ahora mismo, ya de vuelta, hay una cantidad importante de personas y por ende de vehículos también. La gente viene en su vehículo, en colectivo, y bueno, un movimiento importante, permanente, y eso hace también de que algunos de ellos, compachotas que viven hacia el lado argentino, que vinieron para festejar el Día del Padre, también lo están haciendo recién, entre ayer, esta mañana de vuelta, por los feriados que ellos tenían hacia el lado argentino. Entonces, todo eso hace que se junte una cantidad importante de vehículos y muchas veces se genera esta cola de vehículos, esta fila de vehículos, pero que por suerte, también bajo la intensa actividad de todos los compañeros, yo también estuve con ellos anoche, hasta las 9 de la noche aproximadamente, era el momento donde terminamos de cruzar todo, pero esta mañana ya se volvió a reiniciar esa fila de vehículos que va hacia el lado argentino. Así que es una tarea permanente nuestra, y bueno, pedirle a los conductores que nos comprendan un poitito a todos los que manejan vehículos, no solamente a los que van hacia el lado argentino. Y por sobre todo también tomar las precauciones, respetar por sobre todo también los accesos a los locales privados, a la entrada del estacionamiento privado, y así sencillamente para que podamos también minimizar sobre esta cuestión y a fin de ayudarnos de todo para que todo salga bien también en pos de la seguridad de todo. En esta ocasión también fue una larga fila de vehículos que pasó de los límites que normalmente suele ser, ¿seguirá? Prácticamente, porque, mira que, sobre la línea Moisés Bertoni, llegó hasta la rotonda formada por este la ruta 14, hasta inclusive volvió un poquito, sobrepasó un poquitito de eso era. Pero bueno, así como dije, se ha hecho la cobertura a lo que está a nuestro alcance por sobre todo también, porque imagínense, ya no es larga fila, sino kilómetro de fila de vehículos, entonces hicimos todo lo posible también para que nos ocurra inconveniente, porque quiere surgir, porque nuestra calzada no está preparada definitivamente para esta situación, entonces también por ahí a veces siempre aparece alguno en desconocimiento, otro avivado, y bueno, son situaciones que se presentan permanentemente que nosotros por eso estamos trabajando también permanentemente para que se pueda un poco evitar que la cuestión pasa mayor, por sobre todo. Y recomendar siempre a las personas, a los que transitan por esa zona, paciencia sobre todo, ¿verdad? Claro, que tengan un poco de paciencia, son cuestiones momentáneas, ¿verdad? De hecho es que sabemos que hoy día la gente, todo el mundo anda sobre la hora, apurado, de que la situación misma, la hora pasa rápido, el día, el dinamismo, la reapertura de actividades comerciales y en todos los sentidos, entonces eso hace que se genere un poco esa determinación a veces de que todo el mundo es tan apurado, ¿verdad? Pero también tenemos que llevar en cuenta que la seguridad es algo fundamental, porque a veces sin medir, en vez de que agilicemos las cosas, se empeora y perdemos más tiempo, hasta puede haber gasto, nervio y bueno, todas esas cosas importantes llevar en cuenta y así como dije, hasta que se regularice de vuelta esto, porque no va a ser tampoco exageradamente todos los días, ¿verdad? Así que estamos para seguir trabajando con la gente y que comprendan un poitito la situación que en este momento estamos teniendo, por sobre todo en la zona comercial como también en la zona de frontera entre Encarnación y Posada.